Estamos atendiendo al público por ahora de manera normal, de lunes a viernes como lo hacemos habitualmente, de 7 a 14 en horario de atención al público. Y bueno, por ahora no hemos tenido ninguna restricción en cuanto ni a horaria ni a atención. Hay mucha demanda de atención. Sí, mucha demanda. Ya desde hace un tiempo venimos observando que se han venido postergando, producto de la pandemia del año anterior, se han venido postergando muchos estudios, tratamientos, controles. Y desde hace un tiempo a esta parte es como que el afiliado salió a hacer todos esos controles que tenía pendiente y bueno, tenemos mucho movimiento, realmente mucha demanda tenemos. Durante desde la región sanitaria octava se ha sugerido postergar las cirugías programadas. ¿Esto tiene impacto aquí en Necochea? Sí, sí, sin ninguna duda vamos a tener un pacto ahora a corto plazo. Por supuesto que sí, había varias cirugías de cadera, por decirte alguna en especial. Y bueno, eso seguramente se va a ver suspendido por un tiempo hasta ver cómo seguimos evolucionando con esta segunda ola de pandemia. En cuanto a vacunación, ¿cómo se avanza? ¿Hemos estado incluso con nuestras cámaras en algún geriátrico donde se aplicaban dosis? Sí, en principio desde PAMI se vacunó a los hogares directamente adheridos a PAMI que fueron el San Andrés, Arias y Milugar. El viernes de la semana pasada siguió el programa por el hogar Raimondi y es muy probable que a partir ya de la próxima semana intensifiquemos el programa de vacunación para el resto de los hogares geriátricos de Necochea. ¿Estén o no adheridos a PAMI? Sí, sí, sí. La responsabilidad de PAMI es vacunar a los residentes geriátricos por más que esos geriátricos no estén adheridos a PAMI y por más que los residentes no sean afiliados tampoco a PAMI. Va a vacunar a los afiliados y a los que no están afiliados a PAMI también. ¿Cuándo se hacen estas vacunaciones viene el personal de Mar del Plata? Sí, efectivamente viene el personal de Mar del Plata, viene el personal de enfermería del hospital Bernardo Hussein de Mar del Plata que es un hospital de PAMI y bueno, más el apoyo que tenemos acá de personal propio de los mismos geriátricos.